El 30 de noviembre, Boca o Carlos Tevez o alguien tiene que poner 6 millones de dólares para rescindir el contrato. Todavía, por más que alguno diga que ya está acordado todo, que está todo acordado de palabra, todavía no hay nada. Siguen hablando, Daniel Angelisi no es la persona que está negociando. Pero, el que está negociando la desvinculación del Shanghai por Carlos Tevez es su representante. Digo esto, ¿por qué? Porque Boca no pide la rescisión del contrato de Carlos Tevez. El que está pidiendo la rescisión es el mismo jugador. Por eso, su representante está hablando con los directivos del Shanghai para tratar de que Carlos Tevez, el 30 de noviembre, deje de ser jugador del Shanghai. Ahora, los directivos chinos tienen dos ofertas importantes para quedarse con Carlos Tevez. Una es del Flamengo del Brasil y la otra de Turquía. Digo esto, ¿por qué? Porque la oferta es buena, importante, y después del 30 de noviembre, el que quiera Carlos Tevez va a tener que poner 20 millones de dólares. A la pelota.